Di que no, di tú también que no, a todo lo que es falso y sucio, di que no, al comprender que todavía puede existir en nuestro mundo la razón. Di que no, di tú también que no, a toda la maldad del mundo, di que no. Y sentirás con alegría que a ti regresa hoy de nuevo la verdad. Quiero que conmigo tú comprendas que la vida tiene más en tu realidad. Es infinidad La, 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 la La, 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 la... Podremos ver un nuevo día Sin destrucción y sin rencores Sin vanidad y sin traiciones Podremos ver nacer un mundo de amor, de amor, de amor, de amor